La Verbena de San Enrique tendrá lugar este sábado 14 en la Plaza de la Bomba. A las 9 de la noche se procederá a la apertura de la fiesta con la actuación de los grupos de baile infantil del colectivo Power Dance. A las 10 de la noche se llevará a cabo la elección de las Cortes de Honor Infantil y Juvenil de la Feria de San Enrique y la presentación de Romera y Romero 2016. A las 11 de la noche está programada la actuación musical del grupo La Mala Hora y se ha previsto la clausura de la Verbena sobre las 4 de la madrugada. En cuanto a la Romeria de San Enrique se celebrará en la jornada del domingo 15. A las 11 y media de la mañana comenzará la misa rociera en honor a Nuestra Señora de Fátima y a su término los romeros acompañarán a la imagen de la Virgen hacia el lugar de la fiesta junto al río. La vuelta de la Virgen a su parroquia se llevará a cabo a partir de las 7 y media de la tarde. Hay que recordar que este jueves a las 8 y media en la parroquia tuvo lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen.